Consideramos que era imprescindible que todos ustedes apreciaran realmente lo que es la salsa. Para ello hemos invitado a los considerados intérpretes de la mejor salsa del mundo, la Fania All Stars. La Fania All Stars está compuesta por directores de orquesta que han conformado este grupo para lograr así el mayor de los éxitos en este estilo de música. Con ellos alternará el mejor de Colombia, Fruco con sus tesos. Entonces ahora sí los invitamos para que aprecien el espectáculo de la alegría y de la música. En los entierros de mi pobre que te pobre, las flores son de papel, las lágrimas son de verdad. No es como en otros monedales de la vida, donde llanto existirá, un llanto natural. Mi gente pobre siempre vuelve al campo santo. Sembrando la flor de llanto, con amor y voluntad, las amapolas del cariño verdadero. En los entierros de mi pobre que te pobre, cuando se llora que se siente de verdad. Aquí no hay indiferencia, cuando se nos va un amigo, que ese cariño sentido mil, que no lo damos con interés. En los entierros de mi pobre que te pobre, cuando se llora que se siente de verdad. En los entierros de mi pobre que te pobre, cuando se llora que se siente de verdad. Pero por eso es que me quedo ya, con mi pobre que te pobre, sencilla, flores de papel y mucho amor de verdad. En los entierros de mi pobre que te pobre, cuando se llora que se siente de verdad. Es que son un show de tremendo cariño, los entierros de mi gente pobre, se ríen y se llora como un niño. En los entierros de mi pobre que se siente de verdad. En los entierros de mi pobre que se siente de verdad. Dímelo, maya. A la verdad, Colombia, que los entierros de mi gente pobre, son una catarata de sentimiento. A ver, María. A la verdad, Colombia, a la verdad. En los entierros de mi pobre gente pobre Dos señores que se siente de verdad En la noche en el medorio, entre café y galletitas De lo que vivió el difunto, oye, pero contamos cosas bonitas En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Cuando se llora es que se siente, cuando se siente se llora Por eso yo te juro que con mi gente pobre me quedo Te lo digo desde ahora En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Dos entierros de los ricos, resuelve un testamento Pero el de mi gente pobre, oye, de noche de sentimiento En los entierros de mi pobre gente pobre Dos señores que se siente de verdad Y en este último viaje, camino del Campo Santo A ese amigo del alma, rumbero, lo acompaña yo cantando En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Colombia Para mí ha sido un placerote cantar para ti Si se te quiere mucho, te lo digo yo, tu hermanito Cheo, feliz quiero Gracias, familia Todas las medias Todos las medias Todas las medias Gracias por ver el video.